Hola, soy Joel, y hoy verás cómo hacer ojos de gelatina muy reales. Ojos de gelatina. Se acerca Halloween y hay que comenzar a pensar en qué vamos a hacer para la decoración de la casa. Esta fecha es muy especial sobre todo para los niños, así que vale la pena que preparemos algo muy original. Hoy les traigo una idea fantástica, muy fácil y económica de realizar, además de ser una golosina muy sana para los pequeños de la casa. Ojos de gelatina. Ingredientes. 1,5 litro de leche, 150 gramos de azúcar, un sobre de grenetina, media taza de azúcar, esencia del sabor que desees, transparente para que no altere el color blanco, colorantes vegetales líquidos, color azul, verde, rojo y negro. También vamos a necesitar una huevera de las que tienen los compartimientos redondos, o una cubitera de hielo engrasada. Si no tienes una, puedes utilizar las cáscaras de huevos. Hazle un pequeño orificio a un huevo y vacía su contenido. Con unas tijeras y teniendo mucho cuidado y paciencia, corta la parte superior del cascarón y ahora lávalos muy bien. En media taza de agua fría, pon a hidratar la grenetina. Remueve bien para que se disuelva y no se formen grumos. Deja las 4 o 5 minutos en reposo. En una olla ponemos a calentar la leche con el azúcar y la esencia de sabor, pero cuidado de no dejarla hervir, se puede quemar y pegar a la olla. Esta mezcla la vamos a dividir en 4 vasos, para hacer los colores. En cada uno de ellos, coloca unas gotas de colorante y revuelve. Uno de los vasos debe quedar sin color, o sea blanco. Y ya estamos dando los primeros pasos para una divertida y escalofriante decoración. Pero antes de seguir con el video, te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas. Y lo mejor es que puedes obtener una muestra completamente gratis. Solo haz clic en el enlace en la descripción del video. Si tienes las hieleras con una servilleta y un poco de aceite vegetal, engrásalas ligeramente. Esto nos ayudará a desmoldar los ojos de gelatina una vez estén listos. Si por el contrario vas a trabajar con los cascarones de huevos, debes conseguir un soporte para que no se volteen. Puedes utilizar una hielera de las comunes, de esas que los compartimientos son cuadrados, o una taza de café pequeña donde el huevo se sostenga. Comenzaremos colocando un poquito de gelatina negra en el fondo, algo así como una gota grande. Esto será la pupila del ojo. Nos podemos ayudar de una jeringa, un gotero o una cucharita de las pequeñas. Lo metemos en la nevera y esperamos 30 minutos más o menos para que endurezcan. Cuando esto pase, vamos a colocar el otro color. Hagamos unos ojos verdes y otros azules para darle más colorido a nuestro postre. Pongamos un poco más de cantidad que del negro. Y también llevamos a la nevera para que cuaje. Esperamos el tiempo necesario y hacemos lo mismo pero ahora con la gelatina blanca. De esta es la que más cantidad vamos a poner. Nuevamente a la nevera y dejamos como mínimo dos horas para que cuajen perfectamente. Y listo, ya tienes tus ojos. Ahora vamos a decorar alrededor. Prepara una gelatina de color rojo y deja cuajar. Pon los ojos bien distribuidos arriba por toda la superficie, de manera que parezca que miran a todos lados. Puedes también servir en porciones individuales, un poco de gelatina roja y dos o tres ojos nadando en ella. Otra idea genial es servir cada ojo en un casito de papel de los que se usan para hacer ponquecitos. Puedes poner en el fondo un poco de gelatina roja y encima un ojo. Se verán geniales. Ponlos todos en una bandeja y verás el colorido que da tu mesa. Otra idea es preparar la gelatina en vasos de diferentes colores y poner cada uno cosas aterradoras como los ojos de gelatina, gusanitos de gelatina, dedos de gelatina, insectos de gelatina. Los chicos disfrutarán mucho comiéndose este postre de terror. Lo importante es divertirte creando tus gelatinas. Y antes de finalizar, te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas y puedes obtener una muestra gratis. Solo haz clic en el enlace en la descripción del video.